¡Hola a todos! Hoy, en el delantal de Verónica, vamos a preparar un delicioso Sticky Toffee Pudding. Se trata de un postre inglés que descubrí en un viaje por Escocia. Debo confesar que cuando me ofrecieron probar este postre, me mostré un poco dudosa por asarse a base de dátiles, y pensé que no me iba a gustar. Pues fijaros y me encantó, que durante todo el trayecto de vuelta a casa, no podía quitarme de la cabeza este delicioso postre. He ido investigando mucho, y tras estar mirando muchas recetas inglesas, esta que vamos a hacer es mi favorita. Está riquísimo, y queda tan blandito y jugoso que es una maravilla. A mí me encanta con la combinación de la salsa de caramelo calentita. Pero sin la salsa, también está delicioso. Si quieres que te avise cuando hay un vídeo nuevo, suscríbete que es gratis, y activa la campanita para poder avisarte. Comenzamos. Para hacer esta receta vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo común o también llamada harina cuatro ceros en otros países. 225 gramos de azúcar blanco 90 gramos de mantequilla a punto pomada o temperatura ambiente 1 cucharada y media de bicarbonato sódico de uso alimentario 1 cucharada y media de esencia de vainilla 3 huevos Y también necesitaremos un poco de agua Aproximadamente unos 375 ml La receta original del Sticky Toffee Pudding se hace con dátiles Pero yo en esta ocasión lo haré con ciruelas pasas He probado las dos versiones Y os garantizo que está igual de rica que con dátiles Así que podréis hacerlo con lo que más os guste Para hacer esta salsa de toffee necesitamos 200 gramos de azúcar 250 ml de nata para batir Y 190 gramos de mantequilla Lo primero que haremos será poner en un recipiente a fuego medio Los dátiles o las ciruelas pasas Y le vamos a añadir agua hasta cubrirlos Aproximadamente serán unos 375 ml Cuando veamos que el agua empiece a hervir Le bajamos un poco la potencia del fuego Y le añadimos el bicarbonato sódico El bicarbonato va a hacer que se queden más blanditos Y también hará el efecto de la levadura cuando esté en el horno Los vamos a dejar hervir dos minutos más con el bicarbonato Apagamos el fuego y lo dejamos reposar en ese agua Mientras continuamos con la receta En este momento vamos a encender nuestro horno para precalentarlo Y para ello lo ponemos a 180 grados con calor por arriba y por abajo En un recipiente vamos a mezclar el azúcar con la mantequilla a temperatura ambiente Y lo batiremos Luego añadimos los huevos y seguimos batiendo Ahora incorporamos la harina tamizada con un colador y la vainilla Y lo mezclamos bien El siguiente paso es triturar los dátiles o ciruelas pasas que teníamos reposando Debemos triturarlo con el agua incluida Lo tenemos que dejar como un puré, sin grumos Ahora vamos a mezclar este puré con el resto de la masa que hemos hecho Lo batiremos todo hasta que se haya integrado bien Vamos a poner esta mezcla en un molde para bizcochos Podéis usar el molde con la forma que más os guste E incluso lo podéis poner en moldes individuales Yo voy a usar este molde redondo Y también haré unos pequeñitos en estos moldes de silicona Al molde que hayamos elegido Le ponemos spray desmoldante O los untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina para que no se pegue Y añadiremos nuestra mezcla Hay que dejar una parte del molde sin rellenar Porque en el horno crecerá un poquito Aunque debéis saber que este bizcocho no es de los que crecen mucho al hornear Ahora lo llevaremos al horno a 180 grados durante unos 35 minutos Pero id vigilándolo porque en función del molde que uséis Si es de metal o de cristal o de silicona O la fuerza de vuestro horno Puede tardar más o menos en cocinarse El mejor truco siempre ante la duda Es pinchar con un cuchillo o un palillo de brochetas Y si sale limpio es que ya está hecho Mientras se hornea Yo aprovecho para hacer la salsa toffee En un recipiente ponemos la mantequilla con el azúcar Y lo llevamos al fuego sin dejar de remover Hasta que veamos que coge un color dorado Cuando tenga ese color caramelo Añadiremos la nata Os recomiendo muchísimo que utilicéis una olla que sea bastante alta Porque cuando le agregamos la nata Por el cambio de temperatura Va a subir muy rápido Y se podría salir de la cazuela Por este motivo mi truco es Ir poniendo la nata poco a poco en varias veces La voy añadiendo sin dejar de remover Y con mucho cuidado porque nos podemos quemar La dejaremos al fuego un par de minutos Removiendo todo el tiempo Y ya estaría lista nuestra salsa de caramelo O también llamada salsa toffee Para ponerla en nuestro sticky toffee pudding Fijaros que blandito queda este bizcocho Es impresionante Y os garantizo que no sabe casi nada a dátiles o ciruelas Simplemente le aportan esa humedad al bizcocho Que hace que esté riquísimo Para servirlo podéis ponerle la salsa de caramelo caliente por encima O ponerla aparte por si a alguien no le gusta la salsa También se suele servir con helado de vainilla Que combinan muy bien Espero que os haya gustado mucho Y que os animéis a hacer esta receta Nos vemos en la siguiente receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!